Llegamos a uno de esos lugares súper necesarios de visitar en el Mercado de la Cruz. Estamos en Don Chamorro, estoy con Roy. Roy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por estar aquí. Estamos aquí en Don Chamorro. Platícanos, ¿cómo surge? ¿Cómo es Don Chamorro? Bueno, Don Chamorro empezó en diciembre del año 2000. Ya tenemos 20 años siendo tradición queretana. Don Chamorro empezó vendiendo aquí a los compañeros locatarios y ofreciendo sus michotes y sus chamorros a las cantinas de aquí, de la zona céntrica. Poco a poco las cantinas le empezaron a pedir más su chamorro, porque la verdad le quedaba bien sabroso. Entonces empezó a agarrar fama y decidió dedicarse ya exclusivamente a los chamorritos. Entonces ya tenemos 20 años con este producto exclusivo. Nos hemos convertido en tradición queretana. Y pues aquí seguimos dándole. ¿Es tu papá? Sí, gracias. O sea, ya es la segunda generación. Ya, ya somos segunda generación, así es. Dicen que, dice aquí un dicho, si no cierra, no es taco. Exactamente, taco que cierra no es taco. Es un lema que nos ha acompañado ya por estos 20 años, no solo a la calidad, sino pues también la abundancia, ¿no? Que es lo que le gusta a la gente, salir bien llenitos de por acá. La verdad es de que se respira, se ve que además son muy conocidos y además son muy sabrosos, ¿no? O sea, la verdad que la tradición sí los ha acompañado. Y además de aquí, ¿en dónde más están? Bueno, ahorita ya nada más estamos aquí en Mercado de la Cruz y la sucursal de Pie de la Cuesta. Allá estamos un poquito más en forma de restaurante. Allá tenemos también, además de los tacos de chamorro que vendemos aquí, tenemos también quesadillas y tortas de chamorro. Tenemos también un poco más amplio el menú de bebidas. Allá tenemos pues la cervecita, la michelada, el tequilita. Allá se presta un poquito más ya para la sobremesa también. Acá pues sí es la comida rápida típica del mercado. Del mercado. A ver, platícanos tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, cómo pueden ser los pedidos y qué otros servicios ofreces. Claro, a nosotros nos encuentran en Facebook y en Instagram, así como Don Chamorro. Somos el único, el famosísimo. Nos pueden llamar también por teléfono. Nuestro número de aquí de contacto del Mercado de la Cruz es el 312-3403. Nosotros también tenemos servicio para eventos. Manejamos dos tipos de servicio, uno de 55 pesos por persona. Puede ser desde 10 personas hasta 5 mil, las que gusten. Le incluye el chamorrito, cuerito, tortillas, salsa, limones, de todo. Puede pasar a recoger o se lo enviamos. O el otro servicio es de 85 pesos por persona. Ese es a modo de taquiza. Nosotros vamos a su evento, dos horas de servicio. Mínimo 50 personas y lo mismo, hemos servido hasta para 5 mil personas. Estamos en Don Chamorro. La verdad es que es uno de esos lugares imprescindibles, es uno de esos lugares en donde uno forzosamente tiene que pasar, y más a los que nos gusta la cantina, la botana y todo esto. Y la verdad, ¿cómo pasaron este tiempo de pandemia? Pues ha sido un periodo difícil, la verdad. Hemos tratado de apegarlo lo más posible a todas las medidas de seguridad e higiene que nos ha dado protección civil, salubridad, la administración del mercado. Nosotros desarrollamos ya también nuestro propio protocolo de seguridad e higiene. Lo tenemos aquí pegado, este protocolo, para que también nuestros clientes puedan verlo. La idea es primero pagar en helado de caja para que nosotros acá en cocina no manipulemos dinero. Nos dediquemos exclusivamente a la preparación de los alimentos. Le solicitamos a los clientes mantener su cubrebocas en todo momento hasta que vayan a ingerir sus alimentos. Nosotros les proporcionamos gel antibacterial también, y pues ya nosotros les servimos. Ha sido difícil, nos hemos apegado, hemos tenido periodos en los que nada más hemos podido vender para llevar, periodos en los que no hemos podido colocar asientos. Implementamos también estos acrílicos para dividir la parte de cocina con la barra. Obviamente pues ha sido un momento difícil, hemos tenido altibajos, se nos llevó a caer mucho la venta, la verdad. Nosotros tratamos de hacer una buena división aquí en el equipo de trabajo para que nadie se quedara sin trabajo. Tratamos de nosotros continuar apoyando a los muchachos que están aquí con nosotros. ¿Cerraron en algún momento? No, afortunadamente pudimos continuar, obviamente apegándonos a las instrucciones. Aquí en el mercado, nosotros como establecimiento de primera necesidad, que es alimentos, pudimos mantenernos abiertos durante todo este tiempo. Eso fue pues ahora sí una gran ventaja, pero pues sí nos la vimos un poquito negras. Ahorita ya poco a poquito vamos, pues con el apoyo de la gente que sigue consumiendo local y la tradición. Roy, te agradezco un montón que me hayas permitido esta plática. Claro. Que nos hayas permitido pues ver, ver aquí cómo está y saborear además lo que es este rico chamorro. Claro, pero ahorita le servimos los chamorritos para que los prueben. No se pueden irle aquí sin saber bien a lo que viene en la tradición, ¿vale? ¿Habría manera de que se lo mostráramos a la gente? Claro, claro que sí, pónganme un entero porfa para aquí. Sí, échalo más o menos rápido, porfa. Es una, digo, a final de cuentas, venir, comer un chamorro, aquí no vende cerveza. No, aquí en el mercado no, solamente allá en pie de la cuesta. Acá lo acompañamos. A ver, no es una ubicación exacta en pie de la cuesta. Claro, en pie de la cuesta es justo frente a la plaza El Faro. Es una plaza que está un poquito más arriba del semáforo donde se encuentra el Electra. Así que nosotros les damos esa referencia a los clientes para que se puedan ubicar. ¿Por Los Correa o...? Un poquito antes, un poquito antes de llegar a Los Correa. Sí, exacto, como unos 500 metros antes de llegar a Los Correa. Nosotros estamos de ese mismo lado de pie de la cuesta. Allá nosotros estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y acá en el Mercado de la Cruz estamos de 7, 7.30 de la mañana a 2, 2 y cuarto de la tarde. Ahora sí que depende de la cantidad de gente que tengamos y de lo que se alcance acabaron. La ubicación. Seguramente muchas personas saben dónde está Don Chamorro aquí en el Mercado de la Cruz. Pero dinos una referencia por dónde debemos de entrar, qué entrada, qué hay que entrar. Claro, aquí en el Mercado de la Cruz nosotros estamos en el local 73 y 74. Estamos del lado de Las Flores, en la calle del costado de Garibaldi. Nosotros nos encuentran aquí, pues ahora sí es la zona de Las Florerías. Y aquí en el mero centro, pues estamos nosotros. Aquí nos encuentran. Tienen que venir aquí a Don Chamorro porque además yo creo que el Chamorro en todas las cantinas es una como... Una referencia y aquí está una verdadera olla, una verdadera obra. Sí, este es el Chamorro con su cuarito. Ahorita salen las tortillas, los platitos. Tenemos también para acompañar aquí en el Mercado, pues, la coquita, la Pepsi, manejamos de las dos bebidas. Tenemos también aguas frescas de horchata y de jamaica, el jugo boi para, pues, acompañar y pasarse esta tradición. Aquí así es más o menos como nosotros lo servimos. ¿Me acercan las salsitas también, por favor, para que las vean? No, 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 esta es una verdadera belleza. Para antes de irnos a la botana, nos venimos a... Que es un taco sin su complemento, ¿no? La salsita roja, el piquito de gallo, la salsa verde, tenemos también cebolla encurtida, chilitos toreados. Así que manejamos, pues, una buena variedad para acompañar el taquito y, pues, que la gente salga contenta de por aquí. Te agradezco un montón, Roy, la verdad de que tu amabilidad y tu disposición, pues, hay que darle, ¿no? Digo, las cuestiones son muy difíciles, pero, pues, hay que darle. Y la música está todo lo que da también. Sí, 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 aquí vienen siempre a amenizarnos. Por eso aquí nunca faltan los gritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias.